¡Apa! Veracruz agropecuario, ven al cruz agropecuario. Oye, oye, ¿dónde está Marilón? ¿Dónde está? Con muy buena música, con son cubano comienza hoy Veracruz agropecuario, radio y televisión. Y efectivamente, transmitimos en vivo y en directo a través de la gran señal de radio y televisión de Veracruz, desde la capital del estado, desde Jalapa, en una tarde-noche bastante lluviosa, lo cual es una bendición para los bosques, para los árboles, los animales, en el campo para los cultivos. Y en las zonas urbanas que hemos tenido muy descuidadas y que contaminamos, pues entendemos bien, puede ser eventualmente un problema. Así que pongámonos manos a la obra, evitemos la contaminación, no seamos parte del problema, y por lo pronto, hoy en este momento, vamos a relajarnos y a disfrutar juntos de la fiesta agropecuaria que hoy promete estar bastante interesante. Manuel Munguía, buenas noches, ¿cómo estás? Compañera, compañeros y a todo el equipo de RTV, un abrazo afectuoso, y a todo el público también que está pendiente de Veracruz agropecuario. Sí, efectivamente, qué bueno que llueve aquí, pero en otros lugares, allá como por mi rumbo, están lamentando y mentando la consecuencia de que hemos desgraciado los ríos y no tenemos agua. Entonces, tenemos que pensar y repensar lo que hemos hecho y lo que debemos hacer, porque no se escasea la lluvia nada más porque la Providencia lo quiere así, sino porque nosotros hemos sido causantes, de modo que tenemos muchas tareas para hoy mismo, no para mañana o pasado. No esperarnos hasta la Agenda 2030. No, 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 imagínate. La requiere una acción inmediata. Ahora sí, vamos a decir que como cuando el destino nos alcance, ¿no? Ya nos alcanzó. Ya nos alcanzó. Oye, ¿qué bonita música? El que siembra su maíz. El que siembra su maíz, sí, porque como dijo el poeta, si cuando plantea rosales, cosecha siempre rosas. Igualmente. Es lo que estamos cosechando. A mis los anillas, dame. Y ahorita declamamos. Exactamente, vamos a declamar. No, vamos a tener de alguna manera, sí, pues desde la ciencia, Manuel, y desde el conocimiento estará presente hoy aquí. Vamos a, pues, recuperar y poner nuevamente sobre la mesa por qué es tan importante un cultivo como el maíz y algunas técnicas como el encilaje. Tenemos especialistas en el estudio que desde ahora mismo ponen a su disposición la asesoría técnica para quien así la requiera. Si usted quiere conocer más de esta práctica, que es de alguna manera ancestral, Manuel, tiene todo el tiempo del mundo de existir, pero con la innovación y con las nuevas tecnologías se puede aprovechar de una mejor manera, de una forma más sustentable. Se habla de sitios un tanto legendarios como el lugar donde había mucho oro, el dorado, y muchos pensaban que porque había oro en el sentido de riqueza metálica. No, el oro que apreciaban mucho y apreciaban mucho los pueblos de antaño era maíz, eran semillas, eran silos. De modo que estamos volviendo o tratando de volver a acciones que sirvieron mucho para que el maíz se convirtiera en lo que hoy es, se fuera transformando, y se convirtiera en un espléndido alimento. Y hoy en un método de ensilaje o en un instrumento para hacer ensilaje, pero decías de la ciencia y efectivamente hasta las ciencias financieras y económicas se entran en juego porque se hacen análisis y costos. Y costos. Es importantísimo llevar un registro, llevar números, para que usted también pueda medir la rentabilidad y la productividad. También nos hablarán sobre los costos desde la preparación del terreno hasta el plástico, justamente. Así que, si a usted le interesa el tema, es una buena oportunidad para que se comunique al 842-3500. ¿Cómo quedó lo de las claves de larga distancia, 228? Ya, solo desde 228. 2288, 842-3500. Si es local, 842-3500. Si es desde otro lado de la República, porque transmitimos también en vivo y en directo a más de 100 sistemas de cable en este país y a través del Internet de Jalapa para el Mundo, pues nos encantaría que se comunique con nosotros. O si usted le ha dado algún resultado positivo a esta práctica, ¿qué le parece? Si la comparte. Sí, como no, compártala al 842-3500 o a través de las redes sociales. Y mientras se comunica, vamos a conocer nuestra agrocartelera. Jalco Mulco te invita a su primer Jalco Reciclatón 2019, donde habrá recolección de residuos electrónicos. Se realizará el 17 de agosto de 9 de la mañana a 15 horas. Para mayores informes, al 279-690-0727 o al 2288-2941-93. El centro de acopio está en la Plaza Central, frente a la Capilla de la Virgen de Guadalupe, en la calle Benito Juárez y Número, en Jalcomulco, Veracruz. El Ejido de Palma Sola, de Tierra Blanca, Veracruz, te invita para que participes a su tradicional cabalgata 2019, que se realizará el 17 de agosto a las 15 horas. El lugar de partida es el crucero de la vía de la 4 de agosto con rumbo al Ejido de Palma Sola. Al término de la cabalgata, habrá un convivio para los participantes. Para mayores informes, al 2291-1198-49. Te invitamos a la jornada de reforestación del Parque Natura, que se realizará el 11 de agosto a las 10 de la mañana en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Lo único que debes de llevar es ropa, zapatos cómodos y herramientas de jardinería. Ahí mismo escogerás los árboles y el lugar designado para plantar. Hola amigos de Veracruz Agropecuario, los saludo del Rancho El Salto, ubicado en el municipio de Tlacolulan, propiedad de la familia Hernández Soto. Soy el médico veterinario Noé Hernández Soto, encargado de las cuestiones aquí zootécnicas de este rancho y de otros ranchos más que tiene la familia. Y vamos a hablar hoy de lo que son las buenas prácticas de ordeño. Una rutina completa de ordeño se requiere lo que es llegar la vaca, limpiar la ubre, poner presello, limpiar la teta, ordeñar en un tazón de fondo oscuro y ya posteriormente una vez que se termina de ordeñar ya se aplica lo que es el sellador. Si nosotros no hacemos esta rutina completa, vamos a tener un problema de leche de calidad y esto nos va a ocasionar lo que es mastitis. Hemos cuidado mucho el proceso de ordeño en cuestión de higiene porque toda nuestra leche va a un proceso de elaboración de queso. Si nosotros no tenemos una leche de calidad, nuestro producto va a ser, al final va a tener problemas de calidad. En este rancho se dedica especialmente a la cría y producción de ganado Holstein. Aquí nosotros producimos nuestros propios reemplazos y aquí las vacas, vamos evaluando las vacas según su producción. Hay vacas que por su genética a veces no son mansas, es decir, son agresivas. Entonces todas esas vacas se van desechando. Algunas vacas con problemas de ubres, algunas vacas por problemas de cuestiones reproductivas se van eliminando. También nosotros hemos cuidado mucho lo que es, nuestro ato tiene la denominación ato libre. Tenemos pruebas de brusela y de tuberculosis y lo hacemos cada año. El ganado se maneja sobre pastoreo. Nosotros, nuestras vacas se manejan 100% a pastoreo y se complementan con forraje, rastrojo de maíz y un alimento concentrado, que se les asigna según la producción. Aquí nosotros una vez por semana medimos cuántos kilos de leche da cada vaca y en base a eso hacemos una dieta. Podemos hacer más eficiente la producción. Tenemos una certificación en producción de leche que se llama Latte Nobile. Esta es una certificación que la da un laboratorio italiano, donde certifica que la leche producida en pastoreo tiene que cumplir con una norma específica de relación de ácidos omega 3 y con eso nosotros en el primer estudio salimos con el estándar promedio de lo que está pidiendo esta certificación. Desde que yo nací, yo ahora sí que dijeran nací entre las vacas, a mí me apasionó lo que es la medicina veterinaria. Mi papá al ser productor, por ejemplo, él empezó a aplicar lo que es la inseminación artificial. Con la inseminación artificial hemos mejorado muchísimo. Después trajimos lo que es el cerco eléctrico, la siembra y la introducción de praderas mejoradas y después empezamos a tener problemas de mastitis. El enemigo número uno de los productores lecheros es la mastitis. Pues nos sacábamos las farmacias veterinarias, les pusimos mucho, mucha medicamento, hasta que llegó un momento en que los medicamentos no hacían. Entonces pedimos ayuda a la asociación ganadera, la asociación ganadera nos canalizó a la Confederación Nacional Ganadera y de ahí yo tuve la oportunidad de asistir a Jalisco al Consejo Nacional para el Fomento y la Calidad de la Leche. Ahí me capacitaron en buenas prácticas de ordeño. Entonces aprendimos que se debe de llevar o se debe de hacer una rutina correcta de ordeño y se debe de manejar adecuadamente lo que son las vacas secas. Hemos estado lo que se refiere al pastoreo, al manejo de las vacas, a la sustentabilidad, a la siembra de árboles. O sea, nosotros sí hemos asistido a cursos, nos gusta ir a ferias, a cursos, a actualizarnos para poder estar al día, porque la ganadería cada día se va modernizando. Una felicitación por sus programas, porque realmente cada día se están enfocando mucho a la sustentabilidad, eso es algo muy importante. Eso es algo muy importante. Un saludo a todos los radioescuchas y a todos los que ven Veracruz Agropecuario desde el Rancho El Salto. Muchas gracias. Continuamos en Veracruz Agropecuario, comuníquese al 842-3500. Por cierto, antes de que continuemos, quiero mandar un saludo afectuoso a la familia Santos Ismael de Tamalín, Veracruz, un joven de 13 años más o menos se interesa por Veracruz Agropecuario y eso es muy importante para nosotros, porque quiere decir que nuestro público es variado y de todas las edades. Saludo afectuoso a la familia Santos Ismael de Tamalín y a todos por ese rumbo que nos atendieron muy bien. Gracias. Y están presentes con nosotros el ingeniero agrónomo Rodolfo Morales Chang, gerente de transformación agrícola, y el ingeniero agrónomo Jorge Vázquez Concha, supervisor centro de Veracruz de este mismo proyecto en el que asesoran a mucha gente. Es correcto. Y no solo en Veracruz, ¿verdad? No, estamos en Veracruz, en Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y el punto que ya mencionábamos nosotros al comenzar que tiene relación con las finanzas, con nuestra economía y hay que calcular costos, hay que hacer análisis. ¿Por qué hay que hacer eso? Mira, es muy importante entender en dónde estamos parados. Actualmente hemos visto que en la ganadería hay muchos ganaderos que no están corriendo el lápiz, sobre todo ahorita que la situación es muy diferente. Actualmente el precio de la carne es el que te dispara para poder entender hasta dónde puedes invertir en tu terreno, pero pues es importante hacer una buena inversión. Y es parte de lo que hemos estado trabajando con la parte del ensilaje, cómo poder abaratar el costo de la alimentación, pero produciendo más. Inversión, entenderlo como eso, porque luego dicen, es que estoy gastando mucho en tal actividad, en tal otra. Es mejor entenderlo así porque se hacen los cálculos necesarios para que sea redituable. Es correcto, es ponerle un segundo piso a tu casa. Muy bien. Ahora, ¿es caro encilar el maíz y seguir este método? No, pues si lo comparas con otros tipos de alimentación, realmente el ensilaje de maíz es barato. ¿Con cuál lo podríamos comparar? Mira, si te pongo un ejemplo, una paca de pasto, cualquier pasto, digamos pangola, hoy en día se está vendiendo en el mercado hasta 90 pesos y tiene un peso aproximado de 20 kilos. ¿Y un rendimiento nutricional? Muy bajo. Sí, o sea, si tú lo comparas con el silo de maíz, por ejemplo, la paca de pangola te aporta ya en materia seca un 3% de proteína. En cambio, el silo de maíz se está aportando un 8% más el 30% de energía que se obtiene del almidón que viene del grano. ¿Y se conserva por cuánto tiempo este resultado del ensilaje? Entonces, lo puedes mantener por dos años, dos años sin ningún problema, siempre y cuando el método del tapado sea el correcto, el sellado sea el correcto. Y tú lo puedes mantener dos años sin ningún problema, aunque hayan lluvias, nada más hay que prevenir de que no entre un animal y te rompa el plástico o que llegue algún ratón y te rompa las bolsas en caso de que lo tengas almacenado en alguna bolsa. Pero fuera de esos dos años. Ese es otro dato que tiene que ver con los aspectos de inversión, de recursos, de economía, porque lo estás preparando para una temporada, diríamos que convencionalmente amplia, porque puede ser que en ese inter si tengas suficiente pasto o qué puede pasar. Sí, por ejemplo, hoy en día un productor en donde ya se establecieron las lluvias, seguramente ya tiene pasto y su animal se está alimentando perfectamente, pero no estamos viendo futuro. Si empezamos a pensar en qué va a suceder durante el estiaje, entonces es hoy cuando debo empezar a sembrar, para que entonces cuando ya empiece la seca, yo ya tenga el alimento para poder proveer el alimento necesario a mis animales. Y es un paquete tecnológico. Más o menos, ¿qué incluye este paquete? ¿Cuánto cuesta? Bueno, dentro del paquete tecnológico, pues engloba lo que es desde la preparación de tierra, el manejo del cultivo, insecticidas, herbicidas, fertilizante. Eso es lo que engloba el paquete tecnológico. Pero bueno, partamos desde los comparativos, lo que te mencionaba yo hace rato. La paca, ¿cuánto cuesta? ¿Cuántos kilos tiene? ¿Cuánto cuesta realmente? Son 4.50, si a eso le sumas el transporte, la molienda, pues realmente te sale arriba de 5 pesos. Y una hectárea de maíz tiene un rendimiento promedio de 38 toneladas, que te cuestan promedio 20 mil pesos de inversión. El kilo de silo te viene saliendo en 52 centavos. ¿52 centavos? El kilo de silo. Un kilo de maíz en sila. Así es. Exacto. Que este kilo es desde la preparación del terreno hasta que ya está sellado con el plástico. Ahora, esta pregunta seguramente se la pueden hacer los productores. No es solo el grano. ¿Qué parte de la planta del maíz se hace en el silo? Es toda la planta. Es toda la planta, claro. Lo que estamos buscando es la calidad del grano. Es como si utilizaras la planta de maíz como otro pasto, que al final de cuentas es un pasto. Sí, de hecho, todo lo que viene siendo la caña y las hojas te va a proveer también de azúcares, también contiene proteína y mucha fibra, que eso sustituye en parte al pasto. Sí, porque alguien neófito así como yo podría pensar, van a ensilar maíz, es que van a tomar los granos y los van a... No, 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 es la planta. Es la planta, aunque ya hay países en donde están más avanzados y están empezando a ensilar únicamente el grano. El grano húmedo, cuando está en su punto óptimo de corte, extraen el grano y eso lo están ensilando y están dando algo, digo, mucho más nutritivo, de un solo golpe, y por aparte están dando el resto de los ingredientes. Ajá, pero se guarda y se aprovecha también el resto de la planta. Es correcto. Muy bien. Bien, ¿se pierde mucho cuando hay estiaje? ¿Qué tanto se pierde? Mira, en cuestión de producción sí se pierde bastante. En temporada de seca una vaca produce entre cuatro o tres litros de leche. Llegamos a encontrar productores que incluso en temporada de seca tienen hasta dos litros, dos litros de leche, y con eso se mantienen durante un tiempo. Entonces sí se pierde bastante. Y se tiene que forzar demasiado, ¿no? Desgraciadamente se tiene que forzar a la vaca por la falta de alimento, ¿no? Entonces, un animal, digamos, cuatro litros en promedio, la temporada de seca son cinco meses, 150 días, te anda produciendo 600 litros en temporada de seca. ¿Cuándo el estiaje es, diríamos que moderado? Moderado, exactamente. Pero, ¿cuándo es parecido a este que hemos estado pasando? No, se carga demasiado, las vacas se van hasta los extremos, ¿no? Entonces, realmente lo que viene perdiendo el productor, en este caso, sí es bastante, ¿no? Hablamos de que más o menos él, si pudiera suplementar su ganado con 15 kilos de silo, en la misma temporada, podría aumentar 1.3 litros aproximadamente. Y eso, pues, le da un margen mayor de ganancia, ¿no? Ahí en la gráfica podemos ver que su diferencia entre una vaca que no está alimentada con silo y solamente la tiene a puro pastoreo o suplementada con alguna paca de pasto seco, pues nada más lo único que se tiene es manutención. Y es como solo conservarla ahí viva y en el terreno, ¿no? Así es, es correcto y perdemos muchísimo, ¿no? Bueno, la pérdida aquí, diríamos, es una merma, pero hay ocasiones en que se llegan a morir por la falta de alimento. Así es. Y precisamente en la siguiente gráfica podemos ver, o sea, un ejemplo, ¿no? Una vaca en temporada de estiaje pierde 50 kilos y nos estamos viendo un poco conservadores, porque realmente los animales en temporada de seca pueden perder hasta 100 kilos. Entonces, si comparamos esto y lo ponemos en números reales, en costos, digamos que tenemos 30 vacas que pierden 50 kilos, llegan a perder hasta 1.500 kilos, ¿no? Y 1.500 kilos por un precio en el mercado, que es de 28 pesos que está una vaca de desecho, andan perdiendo 42 mil pesos. Que eso bien te sirve para poder sembrar dos hectáreas y poder alimentar tus animales durante el periodo de seca. Por eso hay que analizar los beneficios que tiene encilar. ¿Cuáles son, por ejemplo? Mira, algo que ahorita comentaba Jorge es que cuando tú le das encilaje, y veíamos en la gráfica anterior, tienes una ganancia de 30 y tantos mil pesos, ¿no? Sin embargo, si tú no hubieras dado encilaje y solamente das paca, tienes una pérdida de producción de leche, pero adicional estás gastando alrededor de 70 pesos por animal por día en darle paca. Si eso lo multiplicas por los 30 animales que comentaba Jorge, en lugar de tener una gautilidad de 30 mil, tienes una pérdida de cerca de 30 mil, 40 mil pesos. Entonces, tenemos que correr el lápiz, ¿no? Que es la parte que platicábamos inicialmente. Sí. Ahora, ¿qué beneficios te da esto? Bueno, una es una mayor producción de leche, ¿sí? O más bien es cómo mantienes tu producción de leche durante el estiaje. En lugar de estar produciendo 6 litros, te puedes bajar a los... En lugar de 3 litros, subes a 3.5, a 4, y ahí vas incrementando tu producción de leche. Y esto se puede pensar también en función del momento en que ya la vaca va a dejar de ser productiva como lechera y que se va a realizar, como se dice coloquialmente, en el mercado para el consumo. Incluso para eso, porque si va en mejores condiciones, la vaca se vende mejor. Por supuesto, inclusive le puedes sacar mucho más producción, tienes mucho más crías, ¿sí? Porque tienes un animal mucho más alimentado. Esta es otra ventaja que tiene que ver con la reproducción. Se reducen los periodos de interparto. Ahí puedes ver perfectamente cómo en el primer renglón te marca que una vaca está en gestación durante 9 meses. Y normalmente dejas un periodo de vacías, que le llamamos, y después se vuelve otra vez a preñar. Si te das cuenta, en 37 meses, una vaca tiene 2 gestaciones o 2 pariciones. En cambio, si tú cambias a una mejor nutrición por medio del encilaje, puedes reducir el periodo de vacías, de la época que está vacía, y puedes llegar a tener 3 pariciones en los mismos 37 meses. Ahí ves cómo tiene un animal extra en esos 37 meses. ¿Por qué se mide hasta 37 meses? Digo, lo podemos seguir más adelante, pero ahí es justamente donde ya nació el tercer becerro, y apenas está empezando en el primer renglón, apenas está empezando a desarrollar el tercer embrión en el primer renglón. Cuando en una alimentación convencional tendría 2. Exacto. Entonces estás bajando de 18 meses entre partos, que sucede normalmente, lo puedes bajar a 14 meses entre partos. Acá en la fila de abajo, amarilla. Sí. Muy bien. Y eso quiere decir que va a producir crías, va a producir leche nuevamente, y vamos a poder aprovechar esa producción. Claro. Y al momento que tienes una cría más, es una cría más que estás vendiendo en el mercado, y tienes otro ingreso adicional, en caso de que fuera un becerro. O puedes ir creciendo tu ato. A ver, volvemos al paquete tecnológico. ¿En qué consiste y qué costos tiene? Bueno, dentro del paquete tecnológico se manejan diferentes productos, tanto de insecticidas, herbicidas, algunos foliares, fertilizantes. Y eso también al productor a veces le cuesta, por ejemplo, tener números exactos de cuánto es lo que va a utilizar. Hasta semillas también. Exactamente, incluso hasta en la semilla. Muchos productores tienen la mala costumbre, por decirlo así, de que compran semilla barata. Y tienen malas experiencias por lo mismo, de que no son semillas certificadas. Nosotros, como técnicos, siempre estamos recomendando semillas híbridos, mejorados, adaptados a las condiciones del trópico, que a lo mejor cuesten un poco más, pero les va a dar la seguridad de germinación, les va a dar la seguridad de buena producción, de desarrollo, que van a ser tolerantes a plagas y enfermedades. Cuestan un poco más al cortísimo plazo, pero al largo plazo se vienen convirtiendo en un insumo menos costoso. Así es, es correcto. Porque su rendimiento es mejor. Así es. Entonces, hablando de insumos, tanto desde la semilla hasta los fertilizantes, podemos tener un costo aproximado ahí de 8 mil 736 pesos, que sería tu costo de insumos para poder invertir y tener un buen desarrollo de cultivo. ¿Dónde se puede comunicar quien se interese por este asunto con ustedes? Bueno, en mi caso estoy aquí en la zona centro de Veracruz. Mi teléfono es el 229-356-5097. ¿Alguna página, un correo? Mi correo es jvcena77.com ¿Teléfono, ingeniero? 55-28-55-0623. Pues muchas gracias y vamos a continuar porque vienen otros compañeros a platicarnos más acerca de este tema. Continuamos, una pausa y volvemos. Como un tiro, el perico, como un tiro. Continuamos en Veracruz Agropecuario. Gracias por seguir con nosotros en este lunes de Ganadería Sustentable. Gracias también a quien nos contacta a través del 842-3500 y también en las redes sociales. Nuestro querido Jorge Monge desde el Centro de Redes de Radio Televisión de Veracruz nos hace llegar mensajes como, por ejemplo, el de Gildardo Ceballos Espinosa que nos saluda desde el Gruyo, Jalisco. Saludos a Jalisco. En Guadalajara, Diego Armando Patraca nos está sintonizando en el Facebook y dice que le gusta mucho el programa. Gracias, Diego, por tus comentarios. Lo mismo para Félix Rodríguez que está en Estados Unidos. Olga Centella nos saluda desde Cárdenas, Tabasco. Saludos al sur de este país. Y Edu Zárate nos está viendo en Cusco, Perú. Edu, gracias por contactarnos. Y a todos les decimos también que cuando les sea posible compártanos alguna fotografía, un video, algo que tenga que ver con su entorno inmediato. Y cuéntenos una pequeña historia de en qué momento tomó la fotografía para nuestros viernes de redes sociales. Y mientras usted se sigue contactando con nosotros, vamos a escuchar juntos el estado de tiempo. Nos enlazamos hasta el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de Veracruz. Allá se encuentra la licenciada Yasmín Córdoba. Hola, Yasmín. Buenas tardes, noches. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches para todos. Comentándoles durante este día, persistiendo con altas temperaturas, índices de calor elevados en zonas costeras y de llanura. En el puerto de Veracruz, la máxima casi de 34 grados Celsius. En la zona de Cardel, 35. Jalapa, con 28 grados Celsius. Enhorizaba 27. Entonces, pues un ambiente bastante cálido. En lo que es la costa norte del estado, superando los 45 como índice de calor. 45 grados Celsius, al igual que en la costa sur. Y por la tarde, la presencia de lluvias, tormentas eléctricas más importantes aquí en regiones de montaña y en algunos sectores del sur del estado. Lluvias en el orden de los 5 a 20 milímetros y puntuales mayores de 30 a 50 milímetros. En los próximos días esperamos que este tipo de ambiente continúe dominando en todo el estado de Veracruz. Quizá para lo que es la tarde-noche de mañana y el miércoles puede incrementarse un poco más el potencial de lluvias derivado del acercamiento y avance de una onda tropical, la cual estaría cruzando el Istmo de Tehuantepec mañana martes. Con ello, las lluvias estarían presentes, siendo de mayor importancia en zonas montañosas, en donde no se debe de bajar la guardia derivado de que podrían generarse algunos problemas por deslaves y derrumbes aquí, en zonas serranas, además de encharcamientos, anegamientos urbanos y la crecida de ríos y arroyos de rápida respuesta. En cuanto a temperaturas, el ambiente seguiría siendo bastante cálido, zonas costeras y de llanura con índices de calor superando los 35 grados Celsius. También nos exponga a periodos prolongados de sol y manténgase al pendiente de la actualización del pronóstico del tiempo para continuar extremando precauciones. Hasta aquí el reporte. Oye, Yasmín, ¿te puedo preguntar algo? Sí, bien. A propósito de este reporte o ese incremento de lluvias que nos comentas, ¿qué opinas tú, por ejemplo, de los sistemas de captación de agua para mitigar esta problemática que en algunos casos, sobre todo en zonas urbanas, representa? Pues yo creo que es una medida que se debió haber implementado desde hace muchos años y, bueno, últimamente con las tormentas que se desarrollan en muy poco tiempo y que dejan cantidades enormes de agua, yo creo que sería una muy buena solución para, sobre todo, los sectores urbanos, urbanos, sectores urbanos, que es donde más resienten la falta del vital líquido. Conozco unas colonias cerca de Coatepec que han estado bastantes años, por ejemplo, sin servicio de agua potable. Entonces, ellos disponen de una pipa que me parece que cada 15 días es que les va a surtir agua. Entonces, pues para ellos yo creo que podría ser una muy buena opción. Se haría buenísimo promover esta, dentro de la cultura de protección civil, precisamente promover sistemas de captación de agua. Pues muchas gracias, Yasmin, por tus comentarios y por el reporte. Que tengas una linda tarde-noche y buen inicio de semana para ti y para el equipo. Igualmente para todos. Muchas gracias. Es momento de escuchar las cotizaciones que nos envían de la Unión Ganadera Zona Centro. Veracruz Agropecuario y la Unión Ganadera Regional de la Zona Central del Estado de Veracruz te presentan los precios del ganado del mes de agosto. Becerro para engorda de 150 a 230 kilogramos fluctúa entre 41 y 42 pesos el kilo. Becerro para engorda de 231 a 300 kilogramos fluctúa entre 39 y 40 pesos el kilo. Becerro para engorda de 301 a 350 kilogramos fluctúa entre 37 y 38 pesos el kilo. Becerro para engorda de 351 a 400 kilogramos fluctúa entre 35 y 36 pesos el kilo. Becerra para engorda de 170 a 220 kilogramos 35 pesos el kilo. Novillona para engorda 34 pesos el kilo. Novillona cría fluctúa entre 45 y 70 pesos el kilo. Vaca fluctúa entre 23 y 24 pesos el kilo. Toro, 28 pesos el kilo. Litro de leche puerta corral. Quecero fluctúa entre 4 y 5 pesos el litro. Liconza, de acuerdo a calidad, fluctúa entre 6 y 8.20 pesos el litro. Los rangos y los precios se manejan de acuerdo al municipio, localidad y calidad del animal. Continuamos en Veracruz Agropecuario y es momento de seguir con el tema. Ya escuchaba usted al inicio del programa acerca de análisis y costos en el ensilaje de maíz. Y ahora conoceremos un poco más del trabajo que realizan los asesores técnicos con la capacitación, con el extensionismo y también una experiencia en campo. El productor es muy importante escucharlo y así que estamos felices de que se encuentren en el estudio. Eneas Rodríguez, quien es productor de maíz. Bienvenido, Eneas, buenas noches. Gracias, Isila, buenas noches. ¿De qué región eres? Venimos del centro de Veracruz, pasó el toro. Ya, pues bienvenido, qué gusto que estés por acá. Gracias. Y gracias también al ingeniero Ricardo Viveros Méndez, quien es asesor técnico. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Isila, buenas noches. Qué bueno que estén para acá porque es importante también conocer del binomio estratégico que se realiza cuando hay un buen asesor técnico y un productor también dispuesto a hacer un intercambio de saberes y de conocimientos. Que solo lo puedes medir o palpar con el trabajo en campo, ¿no, Inge? Claro que sí. Pues para eso estamos, ahora sí, para brindarle la asesoría y sobre todo encaminar al productor desde principio a fin. ¿Cuál es tu función específica como asesor técnico? Bueno, pues ahora sí que a nosotros nos toca la parte de campo. Nos toca el caminar de la mano con el productor, llevarlo desde que el productor tiene o tiene la semilla en la mano hasta que tiene ya su silo en el pastel. Ya con el plástico. Entonces, es parte fundamental ahora sí de este proceso. ¿Qué implica parte de lo que yo hago? Nosotros contactamos al cliente o el cliente nos contacta a nosotros. Entonces, hay un acercamiento. Empezamos, primero que nada, recorriendo su pradera, viendo cuál es el terreno adecuado, idóneo para su siembra. Una vez que identificamos el terreno, ¿qué viene? La preparación, ¿qué necesita su terreno? Que, no sé, pases de rastra, si es un terreno ya muy compactado o algún pase de subsuelo. O, en este caso, si ya ha sembrado anteriormente, hubo una siembra cero labranza. Entonces, parte de donde apoyamos al cliente. ¿Qué sigue? La elección de un híbrido. ¿Cómo vamos a elegir el híbrido? Pues, vamos a ver qué condiciones tiene el suelo, cuál es el clima, si se encuentra en la zona. Lógicamente, no vamos a sembrar el mismo híbrido que se embró en costa, al que puedo sembrar tal vez en Jico, que es más alto. Entonces, es ahí donde ayudamos al productor. Porque, ¿qué te puedo decir? El 50% de la elección del híbrido puede ser el éxito de nuestra cosecha. Si elegimos un mal híbrido, entonces, ahí podemos tener un retroceso. Entonces, elegimos el híbrido adecuado y, ¿qué viene? Pues, lógicamente, la siembra. Entonces, como equipo, al productor le planteamos un cronograma que incluye, ok, siembra, aplicaciones, control de gusano, fertilización, definir cosecha y, lógicamente, hacer nuestro silo, ya sea en bolsas o en pasteles. Entonces, una vez que ya definimos qué híbrido, pues, viene la siembra, apoyar al productor, qué densidad de semillas vamos a meter por hectárea. Esto también depende de las condiciones que tengamos, si va a ser atemporal, si es por riego. Ahí vamos a ver qué decisión tomamos. Entonces, apoyamos al productor, ahora sí, con la densidad adecuada y, posteriormente, darle seguimiento en base al cronograma que ya te planteé. Ok, ¿cuándo le voy a meter una aplicación para gusano? ¿Cuándo va a ser otra? ¿Cuándo me toca la fertilización? Y durante todo ese proceso, como mínimo, tenemos que visitar al productor de tres a cuatro veces. Entonces, ya ir preparándolo para cuando venga la etapa de cosecha y el sellado de nuestro silo y todo eso. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa muy seguido? ¿Qué nos dice el productor? Es que, ingeniero, yo soy ganadero, yo no soy agricultor. Entonces, ahí es donde entramos, ¿no? Otro punto, yo ya lo hice y, la verdad, se me echó a perder. A mí me dijo un compadre que lo hizo y no le salió. Entonces, bueno, ahí lo tomamos de la mano, le ayudamos a que, lógicamente, tenga una siembra de éxito para que su producción sea mejor y tenga un, ahora sí que un ensilado de buena calidad. Claro, con resultados. Porque, si bien es cierto que en lugares como Paso del Toro, que pertenece al municipio de Medellín de Bravo, si no me equivoco, existe una gran tradición con la ganadería. Yo imagino, Neas, que tú creciste desde niños también en este contexto y, digamos, con una producción muy espontánea. Pero ahora mismo tenemos nuevas problemáticas, por ejemplo, ambientales y productivas y económicas y los lleva a ustedes a buscar nuevas soluciones también, ¿no? Pienso que, además de ganaderos, tienen que convertirse en agricultores y es necesario voltear la mirada hacia la información técnica. Sí, claro, Gisela, como bien lo comentas, hoy en día estamos viendo un cambio climático muy marcado. Por ejemplo. O sea, ya no podemos seguir haciendo la ganadería tradicional que se hacía hace años. Exacto. Hoy en día tenemos que estar, ahora sí, que viendo un paso adelante y yendo un paso adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque, como bien vimos este año, en un año muy atípico, con unas sequías muy prolongadas. Entonces, si nosotros no volteamos a ver las nuevas tecnologías que están ahorita implementando en el campo y por qué no aplicarlas, pues entonces nos vamos quedando atrás y volvemos a estar con la ganadería tradicional de muchos años, ¿no? Claro, y presionando los recursos naturales. Entonces, necesitamos ganaderos que sean agricultores también y que sean forestales, que también estén reforestando y devolviéndole un poquito al suelo de lo mucho que él nos da. En el caso del paquete tecnológico, ingeniero, ¿es aplicable a todos los productores? Miren, nosotros como programa, lógicamente ya tenemos un paquete tecnológico diseñado, ¿no? O sea, ya tenemos una base para saber de dónde vamos a partir, pero no es aplicable, lógicamente, en todas las condiciones. ¿En qué sentido? Como le comentaba, de acuerdo a la zona en la que estemos ubicados, es como vamos a diseñar nuestro paquete, vamos a hacer modificaciones o vamos a manejarlo tal como lo tenemos. Claro. Si yo estoy, por ejemplo, en una zona donde ya tengo un suelo con previo análisis, tengo un suelo con condiciones adecuadas, no le voy a meter la misma fertilización a donde tengo un suelo muy pobre. Entonces, tenemos que adaptarnos a las condiciones en las que estemos, lógicamente. Lo que le dice el traje a la medida. Exactamente, hacer un traje a la medida y, lógicamente, también adaptarnos a lo que es el bolsillo del productor, a no hacer lo que gaste de más, pero, lógicamente, a encaminarlo a que gasten lo adecuado o a que inviertan lo adecuado. Inviertan, exacto. Y en el caso de ustedes como familia Eneas, ¿cómo ha sido la experiencia de sembrar maíz para silo? Ha sido una experiencia muy buena. Nosotros iniciamos a implementar el encilado de maíz para el ganado hace dos años aproximadamente. De dos años para acá empezamos a trabajar con Ricardo, que es el asesor técnico que me apoya bastante. Entonces, hemos visto mucho cambio. Como bien lo acaba de decir Ricardo, es una inversión. Yo no lo veo como un gasto cuando lo implemento en el momento de hacerlo. Claro, a nadie le gusta desembolsar en el momento, pero si vamos más allá, nosotros vemos cómo se reitúa en la producción. Otro punto que comentaba ahorita el ingeniero Rodolfo, los partos. ¿Cuántos partos tienen cada tres años? Él lo hacía cada tres años. Yo lo veo cada cuánto se me vuelve a preñar esa hembra que le estoy dando. Entonces, realmente nosotros hemos tenido muy buena experiencia con eso. Porque, como te comento, hoy en día la falta de pasto cada vez es más marcada. Entonces, tenemos que ver a otros lados, a otras opciones. Creo que lo del silo nos ha sido una muy buena ayuda ahorita. Nosotros empezamos dándolos en las sequías. Ahorita los damos los 365 días del año. Porque no es lo mismo tener un pasto, aunque sí sea verde, tengamos cantidad de pasto en las lluvias. Pero al final de cuentas es un pasto. Si son vacas en ordeña, el pasto tiene sus limitaciones nutricionalmente hablando. Entonces, si apoyamos con el ensilado y aparte de eso le apoyamos con un suplemento alimenticio, pues nosotros logramos aumentar más la producción de leche y también buscar acortar nuestros días abiertos. Que son del día que aparece la vaca al día que se vuelve a cargar, a preñar, como podemos decir. Si yo reduzco eso con el ensilado, pues prácticamente estoy del otro lado. Claro. Y en este camino y en este proceso, digamos, esos son parte de los buenos resultados que les ha dado trabajar en equipo con los asesores técnicos. ¿Y algunos de los retos principales que se han enfrentado o que han tenido que sortear? ¿Qué problemáticas les ha tocado? Porque imagino, bueno, y ambos tienen que ir compartiendo. Hoy en día, te comento, es un tema que estábamos ahorita tocando con los ingenieros. Como ha sido un año muy atípico, o sea, hemos tenido un brote de plaga muy fuerte, como decimos nosotros ahorita, el gusano cojollero. Entonces, ahorita actualmente tenemos una siembra que está, como decimos nosotros, está por espigar. Pero hace ocho días llegó Ricardo al rancho y afortunadamente me encontré ahí y le digo, oye, Ricardo, vamos a ver la planta. Está muy plagada, ¿no? Entonces, ahorita ese es un reto que tenemos, ¿no? Controlar esta plaga, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos otras parcelas también que están cercanas, que son de nosotros también, recién sembradas. Y esa plaga que está en la planta grande, en la adulta, pues seguro se va a plagar a lo demás. Entonces, es el reto ahorita que tenemos. Y desde luego también la sequía, ¿no? La sequía que nosotros tuvimos que implementar parcelas con riego por goteo para poder sobrellevarlo, ¿no? Sí, sí, es que sí ha sido una seca atípica, ¿no? Así es. No, pues ahora sí, retomando lo que dice aquí el médico, sinceramente ha sido un poco complicado para nosotros, o sea, de estar sembrando, ¿qué le digo?, principios de junio, finales de mayo. Vea, estamos principios de agosto y mucha gente apenas empieza a sembrar. ¿Por qué? Porque las lluvias se nos recorrieron. Entonces, la verdad, es un reto muy importante para nosotros. También para el cliente, o sea, o para el productor, tomar el riesgo de hacerlo. O mucha gente que se adelantó siguiendo tradiciones o siguiendo lo que se viene haciendo anteriormente. Y, pues, fue un poco complicado, pero, pues, ahí estábamos saliendo flote y tratando de entregar resultados. Claro. ¿Qué? ¿Gusano cogollero? Cogollero. ¿Y qué lo provoca esto? A ver, Ricardo. Bueno. A ver. A ver, el ingeniero. Ok. El gusano cogollero es, ahora sí, que la plaga más importante en el cultivo del maíz. O sea, sabemos que, desde que sembramos maíz, sabemos que nos va a atacar el gusano. Es una plaga que está presente siempre en el cultivo. ¿Hay forma de prevenir eso? Hay forma de prevenirla. Está el control, ahora sí, ya el control preventivo y ya tenemos también el control, ahora sí, ya para controlar nuestra plaga. Preventivo es hacerlo antes de que ya lo tengamos. Cultural, ¿no? El biológico. Sí, y ya tenemos posteriormente el controlar la plaga, ya una vez que está presente, ir controlándola, porque es muy difícil erradicarla. Sabemos que va a estar, pero lógicamente vamos a ir con el, ahora sí, control químico, pero ya andamos bajando el umbral económico de la plaga que ya está presente. Entonces, este año sí ha sido un reto un poco complicado, pero pues ahí estamos tratando de buscar nuevas alternativas. Claro, y es que bueno, ha pasado esta sequía que ha estado pues bastante severo el estiaje y vienen las aguas, ¿no? Sí. No sé. Pues no sé si vengan. ¿No? ¿Será que no? A ver que no sé si se nos del estado del tiempo. Digo, en las zonas de montaña estamos viendo que forma parte del problema, pero en la zona centro no ha llovido. Mira, Isabel, sí ha llovido, pero ha ido muy poco comparado a años anteriores. Si estas sequías que acaban de pasar fueron un poco complicadas para la ganadería, yo creo que el próximo año viene, viene un año difícil para la ganadería por este. O sea, son, como lo decía Ricardo, son lluvias muy atrasadas, han sido muy intermitentes. Entonces, ahorita, por ejemplo, en el caso de nosotros no habíamos sembrado la parte que tenemos de temporal, que es solamente con lluvia, esperándonos a que lloviera. Entonces, acabamos de sembrar la semana pasada, cuando antes sembrábamos a inicios de junio, a mediados de junio, ahorita, pues hasta finales de julio, ¿no? Sí. Entonces, te imaginas, eso ya nos desfaza a nosotros el proceso que llevamos de siembra y cosecha. Ajá. Entonces, eso es nosotros, nosotros que hacemos el silo, pero imagínate, tenemos varios compañeros en campo que realmente no en sila, ¿no? Sí, que todavía no se atreven tal vez a llevar a cabo esta inversión que es necesaria. Y esta innovación también, este conocimiento, creo que sí tenemos que perderle el miedo a buscar asesores técnicos y a incluir nueva información, porque así lo demandan también estos nuevos tiempos. En ese sentido y en términos generales, ¿cuál sería la recomendación que ambos podrían compartirle a quien nos sintoniza en esos momentos? Bueno, pues, ahora sí, ¿qué más que la sequía que acabamos de tener? Que aproximadamente fue de siete meses. Y el cambio climático nos ha estado afectando, nos ha estado pegando duro. Entonces, hubo muchas pérdidas de animales en lo que es zonas centro. Bueno, principalmente en el trópico, ¿no? En todo lo que es el trópico hubo mucha pérdida de animales. Sí, qué escenas tan tristes. Claro que sí, se ha batallado bastante. Entonces, pues, ahora sí que qué esperamos. Vamos a prepararnos. Y no solamente prepararnos para el viaje, simplemente tener otra alternativa de nutrición. Claro. Bueno, igual, Isela, ¿qué mensaje puedo o qué recomendación para los compañeros que están en campo realmente que pierdan el miedo a no invertirle? A hacer esa inversión. Realmente, yo creo que si pierdes una vaca, se te puede morir en el periodo de estiaje. Con eso puedes pagar fácil una hectárea de siembra, ¿no? Probar con una hectárea. Nosotros empezamos con una hectárea probando, ¿no? Entonces, ya ahorita lo vemos necesario los 365 días del año. Hay que ver no nada más en el aumento en producción de leche, sino también en la condición corporal. Exacto. En acortar los días a que lleguen a la pubertad de las becerras también. O sea, realmente son más beneficios que lo que puedes invertirle. Claro. Y estar abiertos y pendientes al día a día porque así es la agenda del campo. Realmente, y hacer las cosas bien, si no, no. Claro, exacto. La disciplina por delante. Muchachos, ha sido un gusto enorme conocerlos. Gracias, Ceneas. Gracias, Ricardo. No, no. Felicidades a sus familias también porque los resultados del trabajo de ustedes tienen que ver con un esfuerzo familiar. Muchas gracias y continuamos. Los adultos palomillas se aparean al atardecer y en las primeras horas de la noche. La hembra pone en el embés de las hojas de maíz. Las larvas se alimentan del follaje. Las primeras a salir buscan el cogollo y se alimentan de él. Al crecer, salen y pupan en el suelo o entre la hojarasca. Posteriormente, salen los adultos a aparearse una vez más. ¿Cómo controlar al gusano cogollero del maíz? Avispita, trichogama, pretiosum. Parasita huevos del gusano cogolleros y del gusano elotero. ¿Cómo controlarlos? Con extractos de plantas como higuerilla, papaya, polvo de semilla y chile. Por los temas de hoy, influyen en un oficio como es la ganadería, aspectos de economía como costo y beneficio. Por eso, desde un inicio se debe hacer proyección y una buena selección de la tierra, del forraje o maíz para encilaje como rentable inversión. Muy bien, compañero, aprendiste la lección. Algo entendido. Exacto, en diez líneas lo explicaste muy bien. Nos manda saludos al señor Primitivo de Ciudad Mendoza y le agradecemos y le enviamos saludos también. Mario Medina de Tuxpan, saludos a los conductores, a los productores. Bendiciones, gracias, qué gentil. Bendiciones de regreso. Gabriel Acosta nos manda saludos y a toda la producción también nos felicita desde aquí de Jalapa, gracias. Y de Villoluta, don Felipe de Jesús Salafita. Don Felipe, qué gusto tener noticias suyas. Nos manda saludos y nos pregunta qué grano deben dar a los animales, cuál sería el más conveniente. ¿Qué nos decían, muchachos, cuál es el grano más conveniente para los animales? ¿El maíz? ¿El qué? Híbrido, es un maíz híbrido, dice. Un maíz híbrido, don Felipe de Jesús Salafita, gracias. Y fíjate, nos llega un mensaje muy lindo de un amigo muy querido de este programa, del ingeniero Lucio Pacheco Guzmán, que nos manda saludos, nos manda abrazos afectuosos y un reconocimiento sincero por la labor que se realiza en las actividades de campo. Dice que él se siente orgulloso de pertenecer a esta cadena agropecuaria, poniendo su granito de arena en el vivero del Jardín de Eva, que se encuentra en el Parque Doña Falla, que lo hemos visitado, de hecho, y que está bastante bonito. Dice que está muy agradecido con Veracruz Agropecuario, que es su programa ideal y preferido. ¡Ah, qué lindos comentarios! Y él forma parte de esta familia, Inge, usted forma parte de la familia agropecuaria, así que también lo abrazamos con cariño. Saludos a Rubén Darío Serna, que felicita al médico veterinario Eneas, que estuvo aquí con nosotros. Dice que es un excelente productor, un médico veterinario y un gran amigo. ¡Qué buena onda! Y en el nombre yo de la penitencia, porque Eneas fue el fundador de una nueva civilización. ¡Ah, fíjate, ¿no? Y ahora ahí la traes, compañero. Dice que invitados de lujo hoy en Veracruz Agropecuario y felicita la producción del programa. Muchas gracias. Maggie Salinas nos saluda desde Nueva York. ¡Ah, qué maravilla! ¡Saludos! Saludos, Maggie. Y Andrés Vázquez nos dice, vengan a Calcahualco, ya empezó la feria. A Usulama saludos también, que te mandan saludos desde Usulama. Saludos a Usulama, que cómo quiero a la gente de Usulama. ¿Y Calcahualco, cuándo será la fiesta? De Usulama quiero ir a comer unas tortillas de queso. Y a Calcahualco para disfrutar la belleza de su paisaje. Ya está la feria ahorita. Ah, pues vamos. Vamos a Calcahualco. De aquí nos vamos todos. Gracias. Bueno, pues mañana lo esperamos en un martes de especies menores. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Hacen mi Cuba la huida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!